Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. No, no me voy a esperar tres años para recorrer el país, no me chupa la bruja. No, 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 ya, ya ando en eso, ya ando en eso. Muy buenas tardes, es para mí motivo de orgullo, de mucho contento estar aquí con nuestra compañera diputada Karina Rojo, que nos invitó a esta reunión y a la inauguración de su nuevo módulo de atención. Ella, hemos estado tres años como compañeros legisladores de la fracción del Partido del Trabajo. Yo le digo a la gente sin ninguna arrogancia que la fracción que mejor defiende a nuestro gobierno y al compañero presidente César del Partido del Trabajo. La verdad, dirán lo que quieran, con todo cariño y reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras de Morena, que hemos jugado un papel muy fuerte y lo vamos a volver a jugar en esta nueva legislatura, porque va a una bancada muy, muy sólida del Partido del Trabajo. Así es que estamos muy contentos y también lo dije en el cierre de campaña con Clara Brugada, que hizo una extraordinaria tarea aquí en la alcaldía y que mucho nos ayudó para que fuera la campaña menos dura, sin el pueblo de Iztapalapa no estaríamos donde estamos, no seríamos lo que somos. La verdad es que nuestro agradecimiento, yo ya hablaba en una, ayer empecé en una gira de agradecimiento en el distrito y no podemos menos que eso, agradecerles a todas y todos ustedes su trabajo, su respaldo, su participación, su politización, su voto, su apoyo. Yo le dije en tribuna la semana antepasada, ahí a los paneaguados y a la derecha, que muchas gracias al revolucionario pueblo de Iztapalapa, gracias al cual les pusimos una chingra, la verdad, para que se denuncie. Pero ya se pusieron más rabiosos, están más enloquecidos que nunca, quieren hacer todo lo posible por tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador, no se aguantan, no saben perder, andaban diciendo que habían ganado, que alguien me lo explique, ganamos 184 distritos de 300 en 62%, ganamos 12 de 15 gubernaturas, 19 congresos locales, ¿de qué hablan estos derechosos de que habían ganado? Ciertamente tuvimos una derrota sentimentalmente que nos pega, que no veíamos venir aquí en la capital del país, en varias alcaldías, pero en Iztapalapa nos hicieron los mandados, ni juntos pueden PRI, PAN y PRD, no nos duran nada, ni para el arranque. Yo aquí les presumo, le gané 2 a 1 a la coalición PRI, PAN y PRD, y aquí Karina arrojo así nomás para, modestamente, es la que más votación tuvo en Iztapalapa. O sea que, un reconocimiento a nuestra compañera, y un reconocimiento a todas y todos ustedes, porque no hubiéramos ganado así sin su participación. Yo no me alargo más, pero sí les digo que vienen tiempos muy duros, la derecha está rabiosa y nosotros tenemos dos tareas por delante. El primero de agosto, yo me doy cuenta en mis recorridos que la gente no está informada, no sabe que se va a votar el juicio a los expresidentes de Salinas a Peña, pasando por los dos que usurparon la presidencia, el criminal peligroso de Carlos Salinas y el comandante boró las alias Felipe en el sagrado corazón de Jesús Camerón Hinojosa. Les da risa, pero así se llama el cabrón. Y hay que votar el primero de agosto de que se vayan a la cárcel y regresen los robados. Mucho daño le hicieron al pueblo. Y miren, los de DINES son tan miserables que van a poner una de cada tres casillas. O sea, disminuyeron a un tercio las casillas. Que no tienen dinero, cabrones, pues hubieran puesto una papeleta el 6 de junio, una más. ¿Estás de acuerdo en el juicio? Eso sí, y se acababa el problema, pero como no querían que el pueblo participara, como ellos estaban apoyando a la coalición PRI-PAN-PRD, que querían mayoría en la Cámara para volverse a robar el presupuesto, no pusieron esa papeleta y ahora tenemos que ir el primero de agosto. Así es que compañeras, compañeros, hay que ubicar nuestra casilla y aunque nos quede un poco retirado y aunque nos lleve tiempo del domingo, hay que ir a votar el primero de agosto para que se vayan a la cárcel y regresen los robados los expresidentes de la república. Y la segunda tarea, esa, después de la consulta del primero de agosto, yo llamo a todo el pueblo de México a no confiarnos. Ayer se celebraron tres años del triunfo del compañero presidente López Obrador y del pueblo de México que con el 53% de los votos derrotamos al fraude electoral porque hubo fraude en julio de 2018. Y él ayer comentaba que hicieron una encuesta y que el 70% de la gente quiere que termine su mandato hasta 2024. Perdón que me tome un par de minutos más aquí, pero miren, antes de nuestro gobierno, tú no podías quitar a un presidente de la república, aunque fueran ladrones, aunque fueran asesinos, aunque fueran delincuentes electorales, aunque remataran el patrimonio nacional, no podías quitarlos. Hoy, a propuesta del compañero presidente, el pueblo pone, el pueblo quita, con tu voto puedes quitar a un presidente. Y el compañero presidente propuso que el 6 de junio se votara si se quedaba o se iba. ¿Saben qué dijo la derecha? Que se quería reelegir. No entienden nada. Ahora, los canallas estos, lo que se le pregunta a la gente si termina su mandato el compañero presidente. Y no quisieron que fuera el 6 de junio porque sabían que eso iba a generar mucha participación popular. Lo mandaron a marzo de 2022, al año que entra. Ese día vamos a tener que ir a votar que sí se quede el compañero presidente hasta 2024, que acabe hasta el último minuto de su mandato. Son dos tareas muy importantes que tenemos en las semanas y en los meses por venir. Yo quiero insistir, cierro, digo que cierro y no termino, pero sí termino. En la importancia de la unidad. Ayer estuvimos en la celebración del triunfo en nuestros compañeros de Morena, Morena por aquí, Morena por allá, Morena más allá, cabrones. El PT también aportó, el PT también apoyó, el PT también contribuyó al triunfo del compañero presidente. No la chingan, la verdad. Qué mezquindad, qué error, cuando necesitamos seguir en unidad, avanzando juntas y juntos. No aprendemos. Hubiéramos ganado muchísimos más distritos del país si hubiéramos sido juntos Morena, PT y Verde. El distrito que perdimos aquí en Iztapalapa el 18 fue por necedad, por no ir juntos. Juntos le ganábamos con 4.5% a la coalición PRI-PAN-PRD y por ir separados perdimos. La unidad es muy importante y yo voy a seguir convocando a la unidad del movimiento. Es fundamental. Para pelearse se necesitan dos y nosotros no nos vamos a pelear por ningún motivo con nuestros compañeros y compañeras de Moreno. Pero tampoco vamos a, como decía mi abuela, tampoco vamos a permitir que nos malmodeen, tampoco vamos a permitir que nos hagan a un lado así nomás. No. Nosotros vamos en serio y a fondo. Ya lo dije yo, no lo dijo bien el compañero, yo sí lo digo. Sí voy a trabajar para hacer el relevo del compañero presidente López Obrador en su momento. En su momento. Y no me voy a... Yo voy a ser unitario, pero no voy a... Exacto. No voy a doblar mi mano. Nada. Firme. Pero necesito que me ayude, que nos acompañe en esta tarea que nos estamos proponiendo. Así es que termino, compañeras, compañeros. Es un aplauso para ustedes que hicieron posible este triunfo tan importante del movimiento. Mi felicitación a mi compañera y amiga Karina Rojo, diputada federal, y diputada reirigida por el pueblo de Iztapalaca. ¡Y mi unidad! ¡No puedo perderle! ¡Súbrate el partido de trabajo trabajando para usted! Eso es. Y vamos a seguir unitarios con Morena y con el Nero. Reciban un abrazo, compañeros, compañeras, y muchas felicitaciones por su nuevo espacio por el nuevo módulo de atención al servicio de la gente del Distrito 20 y mucho éxito en las tareas que tenemos por delante. Un abrazo, compañeras y compañeros.